En la palestra, otro mecanismo nuevo de lo que es el sistema capitalista, de lo que es de, digamos, copar todo el dinero de las poblaciones. En este caso, sale a frote el mecanismo de lo que se llama la deuda. La deuda que es algo que todos conocemos como sustantivo común, pero que como mecanismo, es un mecanismo a la postre, y según hayan ido pasando los años y viendo las prácticas capitalistas a lo largo de muchas décadas, la deuda es un mecanismo que se ha establecido como mecanismo de sobramiento a los pueblos y a los demás. ¿Qué ocurre? Con esa facilidad de creación de dinero, si tú te cuesta menos el dinero que crearlo, y los bancos es lo que hacen, pues tú puedes vivir de dar préstamos. Los bancos, en sus prácticas, como os he dicho, viven de dar préstamos y ellos se enriquecen con un riesgo cero. El riesgo cero, por lo que sabes, porque llevan siempre a aval por detrás. Y entonces, ¿qué ocurre? En el caso que comentaba, los partidos políticos son uno más de los elementos que hay en el sistema que los bancos, claro, los partidos políticos, por ejemplo, con su funcionamiento, necesitan hacer sus campañas y hacer sus cosas, pero no tienen dinero para hacerlo. ¿Qué ocurre? Van a los bancos a pilas de dinero. ¿Qué ocurre? Los bancos, sí, sí, uno más, uno más, a dos manos, préstamo que van y cuanto más dinero sea, los bancos se enfrutan las manos, porque eso es su negocio y además se vienen de los intereses. Eso va a X tiempo, claro, ¿qué ocurre? Como luego no ven pagados, se van acumulando intereses, intereses, y los bancos tienen, tanto el poder político, pillado principalmente por eso, porque tienen una cantidad de millones que no han podido pagarlos y entonces están a su merced. Y luego los lobbies y demás que hay, pues, todos esos son mecanismos, cogiendo en el caso de los partidos políticos, pero en el caso del resto de la población, por los préstamos hipotecarios, por los préstamos, son siempre préstamos, entre bancos, que no pagamos el resto de todos, pero sobre todo es eso, que no hacen nada, dan una teclita y ya generan dinero con eso. Entonces, todo lo que sea préstamo a alguien, los bancos lo hacen, cogen dinero a expuertas, sin ningún riesgo, y eso viven.